¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Apareció ese año como regalo al pueblo sin haberlo pintado para alegría de esta ciudad. Para toda la gente de este carnaval que se fueron al cielo y arriba sin pintar. Yo creo para ellos ese bonito cuadro de donde todos los años sin faltar nos van mirando. Pero hace poco tiempo que ese bonito cielo de carnavaleros se nos está borrando. Por la cantidad de un niño da tan poco cariño que dando su sufrimiento Dios no le dé a mirar. Por eso pide a todos que traten de otra forma lo que venimos a cantar. Y si usted no me ocurre por no ser su hijo, si quiere que este cielo de aquí siga vivo. La mejor de la reta oración es el verde y la humildad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.